Hice una encuesta sobre Fedora Kinoid y el 73% dice que desea ver videos de instalación de Fedora Kinoid en mi equipo principal. Mientras hago algunos backups y algunas configuraciones en mi computador principal para hacer la instalación real, en este video voy a mostrar una primera prueba que hice en VirtualBox. Lo primero es ir a la página del proyecto de Fedora Kinoid, que sería kinoid.fedoraproject.org Aquí doy clic en Download y descargo la imagen ISO x86-64 Es una imagen ISO de 3 GB Y como siempre me gusta verificar esta descarga o esta imagen, así que doy clic en Verify Your Download Y esto me va a descargar otro archivo Y este archivo va a contener el SHA-256 de mi imagen ISO Voy a la línea de comandos y doy un SHA-256 zoom Y esto se ha llevado mucho a la línea de comandos y doy un SHA-256 de mi imagen ISO x86-857 de mi imagen a la línea de comandos y doy un SHA-256 de mi imagen a la línea de comandos, así que no se ha llevado a la línea de comandos. y lo importante es que estos dos valores coincidan lo que sigue es abrir VirtualBox estoy utilizando VirtualBox 7.0 y voy a crear una máquina virtual de Fedora Kinoid entonces en el nombre va a ser Fedora Kinoid y selecciono la imagen ISO que acabo de descargar Fedora Kinoid OSTRI x86-64 marco skip unattended installation y doy clic en next y aquí asignamos 4 GB de memoria RAM y dos procesadores además habilito el EFI creo un disco duro de 64 GB y también dejo marcado esto que dice preallocate full size es decir que el archivo va a ser de 64 GB y esto le va a dar un mejor rendimiento a mi máquina virtual estoy haciendo esta prueba con mi equipo en Python que es el Hewlett Packard ProBook 430 G3 y tiene en este momento Linux Debian Bookworm continuando con la instalación de Fedora Kinoid entonces doy doble clic en mi máquina virtual aquí ya tenemos el idioma español doy clic en continuar y luego damos clic en destino de la instalación para seleccionar el disco duro de 64 GB aquí es importante dejar la configuración del almacenamiento en forma automática pues Fedora Kinoid y Fedora Silverblue utilizan un particionado de disco especial así que hacerlo en forma manual no es muy aconsejable es mejor dejarlo en forma automática podríamos crear una cuenta de root o habilitar la cuenta de root pero la voy a dejar deshabilitada y luego asignamos los datos de nuestro usuario que sería el nombre completo el nombre del usuario y la contraseña como la contraseña está un poco débil aquí es sólo una prueba en una máquina virtual aquí tengo que dar doble clic en hecho o tengo que dar dos clics en hecho para que me acepte esta contraseña contraseña tan débil y damos clic en comenzar la instalación para que empiece la instalación de Fedora Kinoid 37 esta instalación toma unos 15 o 20 minutos terminada la instalación entonces clic para reiniciar lo primero es ajustar la resolución de la pantalla así que la voy a dejar en 1360 por 768 aquí está listo Y ya está. Ahora una terminal de comandos y el comando que doy es rtm-ostri-status, así que tenemos fedora37x86-64-kinoid, sería la versión 37.1.7. Lo primero que voy a hacer es con toolbox crear una máquina virtual o un contenedor de toolbox, así que entonces doy el comando toolbox-create. Esto me va a descargar un archivo de unos 500 megas, que sería nuestro contenedor de fedora37. Y para ingresar entonces doy toolbox-enter y aquí ya dentro del toolbox ya puedo dar comandos dnf, así que voy a instalar neofetch. Y lo instalo con sudo dnf install neofetch. Y aquí tengo el resumen de mi instalación con neofetch. FedoraLinux37, dice containerimage. Está en virtualbox 1.2, tenemos un kernel 6.0.7. El entorno de escritorio es KDE, el gestor de ventanas es kwin. Y se están utilizando en este momento 865 megas de ram. También podemos instalar htop, entonces le daríamos sudo dnf install htop. ¡Si, desde hace hoy! ¡Porque por todos andres, ponamos! ahora para actualizar nuestro sistema para ver el estado de nuestro sistema daríamos entonces RPM OSTRI STATUS y para hacer una actualización del sistema operativo daríamos RPM OSTRI UPDATE y si vuelvo a dar un RPM OSTRI STATUS entonces ya tengo dos puntos de restauración o dos commits el primero sería el que empieza por 4955 y el segundo el que se acaba de actualizar que empieza por DC37 aquí tengo que dar un SYSTEM ZTL REBOOT para que se reinicie el sistema y podamos utilizar o podamos utilizar la nueva actualización que sería DC37F2 perfecto y luego de reinicio si vuelvo a dar entonces RPM OSTRI STATUS ya vemos que estamos utilizando la versión o el commit DC37F2 observen este pequeño punto que está al lado de Fedora este punto blanco y de nuevo si entro a Toolbooks puedo dar nuevamente los comandos o el comando de NeoFetch entonces tengo Fedora Linux 37 con un kernel 6.0.12 el comando de F-H y el comando F-H ahora si queremos instalar aplicaciones gráficas vamos a Discover Hacemos primero una actualización de las aplicaciones con Discover y aquí en Discover en las preferencias añadimos los repositorios de FlatHub y luego instalamos LibreOffice utilizando los repositorios o los paquetes de FlatHub y luego Y ya está. 7.4.3.2 Y aquí tenemos entonces LibreOffice, la versión 7.4.3.2, la versión de Flatpak en Fedora Kinoi 37. 7.4.3 8.4.5.4 8.4.3 9.4.5.4 9.5.4 11.5.3 12.14.18 una pequeña prueba con Firefox y con YouTube aunque es un poco pesado para mi equipo así que el video va un poco lento un poco lento un maldito mira, Celia, tenemos que seguir nuestras pasiones tienes tu robótica y yo solo quiero ser increíble en el espacio ¿por qué no te acuerdas que te estás emocionada por mi mano de la mano de la robótica? no, no me emocionada por... ok, bien, me emocionada, me emocionada me emocionada, 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 me emocion Gracias por ver el video.